¿Eres más de títulos indies? Pues este es para ti. Se llama Under Hero y cuenta con un característico sentido del humor. Con un mundo muy interactivo, podemos visitar diferentes escenarios y relacionarnos con los distintos personajes que van apareciendo. Su género de plataformas 2D dota a este videojuego de una gran profundidad sobre todo en el sistema de combate. Las batallas se desarrollan mediante un sistema de turnos activos similar al estilo que se utiliza en Paper Mario. Aunque no todo es avanzar y pelear. En este fantástico mundo es posible visitar bosques, cuevas y otros lugares. De esta forma, el gamer puede ir obteniendo y coleccionando diferentes objetos y pócimas. Una aventura repleta de colorido, efectos especiales y animaciones muy conseguidas, convirtiéndose en un videojuego muy entretenido, tanto a nivel estético como de contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!